LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un nuevo capítulo donde vamos a reflexionar porque el liderazgo en sí, evidentemente se ha hablado mucho, se ha dicho mucho y también sobre todo se ha destacado la cantidad de maneras que hay de liderar, pero pocas de ellas destacan de las imperfecciones de liderar y cómo en esa imperfección pues muchas veces pues resalta yo creo que el carácter y humanismo de cada uno de estas y estos líderes pues que lideran obviamente, valga todas las redundancias posibles, sus respectivos proyectos. Hoy con nosotros David Tomás aquí a mi vera. ¿Cómo estás David? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Hablaremos de liderazgo. Yo tengo el reto líder, sé que es algo que me apasiona, pero ahora te voy a contar una anécdota. Cuando yo terminé el segundo libro, Diario de un Millennial, hablando con el editor, con Sergio de Empresa Activa, le miro y digo, oye, el siguiente libro que quiero hacer va a hablar de liderazgo y me miró con una cara diciendo, bueno, otro libro más de liderazgo. Bueno, hoy traemos un libro que sí que hay que leer de liderazgo, que es además un título muy bonito, Liderazgo Imperfecto, que pensamos que los líderes son perfectos y todos tenemos siempre cosas que mejorar. Exacto. Bueno, es que muchas veces en la perfección uno se aburre, uno se aburre. Así que, oye, la verdad es que esa es la gracia de un libro que en este aspecto, como bien apunta David, es un libro distinto sobre liderazgo y por eso lo hemos querido destacar hoy aquí con su autor Jordi Alemán. ¿Cómo estás Jordi? Bienvenido. Pues encantado de compartir espacio y tiempo con vosotros y bueno, pues un lujo poder estar este ratito aquí conversando acerca de liderazgo desde otro prisma, como bien apuntabais, desde un prisma algo más disruptivo. Y aparte, nuestro invitado de hoy fue destacado por la lista Forvers como los Best Influencers 2022, que oye, es de esas cosas que, hombre, así que para que os hagáis un poquito la idea de evidentemente la profesionalidad y también la experiencia de nuestro invitado de hoy, como decíamos de este libro, Liderazgo Imperfecto, educando a los líderes del futuro. Pero antes de entrar en materia, antes de descubrir cómo son los lunes de Jordi Alemán, vamos a saber cuál es el reto líder que nos plantea David esta semana. Adelante, David. Claro que sí, cada semana tenemos nuestro reto líder y hoy que hablamos de liderazgo. Mira, la semana pasada escuchaba en una entrevista al entrevistado que decía que una de las paradojas de la vida es que le damos mucho más valor a cosas que podemos reemplazar y muy poquito valor a aquellas cosas que son irreemplazables. Le damos valor a un coche, le damos mucho valor a un bolso, a un vestido, a un traje, a una casa. Y en cambio le damos muy poquito valor a nuestra salud, a la familia, a nuestra paz mental, al cuidarnos en todos los sentidos. Así que el reto líder de esta semana consiste en preguntarte a qué le das más valor en tu vida y luego hacer la reflexión de si quieres cambiar alguna de esas prioridades o de esas cosas que consideras tan importantes. A dar la importancia a las cosas que realmente importan. Y esa es la clave del reto líder que nos plantea esta semana a David Tomás. Una maravilla que sin duda podéis comentar como bien sabéis en sus redes sociales. Él evidentemente se encarga, se ocupa de contestaros a cada uno de vosotros. Cosa que evidentemente genera que esta también de alguna forma comunidad cada vez mayor del reto líder semanal que plantea David Tomás realmente para unas experiencias extraordinarias que contáis también y que compartís en redes sociales. Así que ahora sí, llega el momento de saber qué es para ti un lunes, Jordi. Cuéntanos. Bueno, pues un lunes es una parte más de ese ciclo vital que para mí desde hace algún tiempo consiste en explorar, tropezar y aprender y los lunes son un día excelente para hacer esas tres cosas. Venimos con la mente algo más descansada, con la mente más fresca, con ganas de seguir aprendiendo y al menos en mi caso pues eso implica que el lunes se convierta en esa apertura de una puerta hacia un mundo en el que todo el mundo se reactiva. El fin de semana en algunas ocasiones pues es fantástico para desconectar, para descansar, para bajar revoluciones, pero también aquellas mentes inquietas, aquellas mentes de explorador que necesitamos estar continuamente pues intercambiando opiniones o escuchando otras voces que nos hagan entender pues diferentes maneras de ver el mundo pues se convierte en un periodo de pausa excesiva. Para mí el lunes es esa vuelta a la actividad mental y física que tiene que ver con, bueno, he recargado mis baterías, vamos a gastarlas de nuevo y así afronto yo cada lunes. Oye, qué bueno. Creo que ahí he estado en un punto clave, David. Yo creo que tendremos que preguntar a los siguientes invitados que hice en la nueva temporada, oye, ¿cómo plantean el fin de semana para llegar con esas pilas recargadas el lunes? Porque yo a veces llevo los lunes que me tienen que coger con pala. No con pinzas porque soy grandote, pero sí con pala. Así que, bueno, oye, qué maravilla. Esos son los lunes de nuestro invitado Jordi Alemán. Ahora toca repasar evidentemente sus idas y venidas, su trayectoria profesional y como siempre nos gusta saber también los inicios de los inicios. Estos lunes inspiradores ya sabéis cómo funcionamos. David, adelante. Claro, pues sí. Empezamos siempre, Jordi, preguntándote por el tipo de educación, en el tipo de valores que recibiste, ¿no? Un poco cómo era tu familia y cómo te educaron. Y a partir de aquí luego ya nos metemos más en tu parte profesional. Cuéntanos cómo fue esos inicios y esos valores. Pues mira, David, Edu, yo creo que tuve la grandísima fortuna de ser un niño producto de la hibridación, del analfabetismo y la cultura más, vamos a decir, fulcra de la disciplina y el desorden y el caos. Una hibridación de los polos opuestos, de los antagonismos. Mi padre, pues un hombre extremadamente culto, con tres carreras, algo poco habitual para la época. Nacido en el 34, entre guerras, vamos a decir, y previo a la Guerra Civil Española, pero en el periodo entre guerras, principio del 20, mi madre nacía en el 36, tuvo que abandonar la escuela a los ocho años porque, bueno, pues a su padre lo fusilaron como consecuencia de la Guerra Civil en España y quedó huérfana de padre. Su madre se volvió loca, la encerraron en lo que por aquel entonces todavía operaba, que era un manicomio, un manicomio municipal, y quedó huérfana al cargo de dos hermanos de seis años, ella con ocho, y tuvo que ir a la huerta valenciana a espigolar, que es como se llamaba, a recoger los tuérculos que quedaban tras el paso del arado. Y esas patatas enteras que nosotros recogemos en el supermercado, a veces, cuando llevan demasiado tiempo en la humedad, dejan unas raíces, que era lo que mi madre y mis tíos comían y de lo que se alimentaban en aquella época, hasta que apareció mi padre, un hombre culto, un hombre pues con formación no solo académica, sino también experiencial, que se enamoró perdidamente de ella y de ese matrimonio pues nací yo, transcurridos unos años después de nacer otros dos hermanos y, bueno, yo soy el tercero de tres varones. Fui un proyecto de Femina, pero bueno, se torció el proyecto y aparecí yo y ahí ya pues se concluyó el proceso de maternidad de mi madre. Producto de dos personas muy distintas, muy distintas, con dos miradas del mundo bien diferentes. De mi padre aprendí la disciplina férrea, la perseverancia, la mentalidad explorador, las ganas de aprender, la curiosidad, la necesidad de hacer bien todo aquello que hiciera, por poco que fuese. De mi madre aprendí la humildad, la honestidad, la honradez, que algo valioso que tiene un pobre es el crédito y no solo el crédito que le puede dar un banco, sino el crédito que le puede dar al vecino, el de la botiga de al lado, cuando hay un periodo de necesidad. Y de esa ecuación, de dos variables, pues nace un personaje que soy yo, que con 23 años decide salir de Valencia y empezar a explorar el mundo, porque en mi provincia, en mi ciudad, en aquel entonces, hablo de principios de los 90, pues todavía habían demasiados amos, muy pocas empresas, realmente más bien eran negocios regidos por alguien que había vendido un campo de naranjas, un campo de cítricos, un campo de alcachofas y con eso había convertido una carpintería o una huerta en una empresa de venta de muebles, por decir algo que era muy típico de esos años en nuestra provincia. Y de repente, pues encuentro que mi carrera profesional tiene poco recorrido para alguien tan curioso y tan inquieto como yo. Alguien que ya en el periodo escolar, pues no seguía el patrón de borreguil, vamos a decir, de di que sí al profesor y no cuestiones nada porque no es lo que toca, sino todo lo contrario. Así que ese es un poco mi perfil y de donde yo vengo. Y tú, Jordi, estudias en marketing y ventas, ¿no? Y rápidamente te desarrollas en el sector o en el mundo de las ventas, ¿no? Como llegando a ser Key Account Manager y llevando equipos muy grandes, tengo entendido, ¿verdad? Sí, bueno, yo estudio marketing y comunicación porque en aquel entonces, cuando yo termino el bachiller de la época y tenía la oportunidad de hacer COU, curso de orientación universitaria para las generaciones más jóvenes, que era pues como el último año de bachiller antes de entrar en la universidad y mi padre me dice, yo a ti no te veo en la universidad, francamente. O sea, yo creo que tú, el tema académico no es lo tuyo y no disfrutas, ¿no? Y lo has sacado pues a base de que nos hemos esforzado todos para que lo saques. Pero tú por aquí no es. Entonces, ¿qué tal si estudias tres cosas? Yo te planteo, mi padre era un visionario, mi padre yo no sé si tenía una bola de cristal o por qué razón él era capaz de interpretar el futuro de esta manera. Pero me dijo, estudia tres cosas. A mí con que me hables muy bien inglés, además de que hables perfecto español, el español no lo abandones nunca, por favor, pero habla muy bien inglés. Con que manejes muy bien la informática. Él ya me había comprado con 13 años un Spectrum 48K de teclas de goma, etc. Se había gastado el hombre un dineral en aquel entonces. Yo tuviera el primer ordenador y un profesor de informática, Basic, Cobol, Pascal, esos lenguajes que hoy todavía alguno de ellos pues se dan pie y sustentan lo que es la programación de informática actual, pero en aquel entonces pues eran muy primitivos. Y con que manejes el mundo del marketing, yo con eso me doy por satisfecho. O sea, yo no necesito que tú saques una licenciatura de Derecho, de Arquitectura, una Ingeniería, nada, nada, nada que ver. Hijo, tú esas tres cosas, yo con eso, papá, va a estar bien. Entonces, lo primero que hizo fue invitarme a que me marchase a Inglaterra a aprender Inglés perfectamente y me olvidase de estudiar, de nada más, que aprendiese Inglés. En segundo lugar, me invitó a que aprendiese Marketing y Comunicación en una unidad educativa que era una extisión de la Oxford Business School en aquel entonces, que tenía presencia en España, pero no estaba homologada por el Ministerio de Cultura y Educación. Era un título que a nivel hispano-parlante tenía muy poco valor, pero a nivel angloparlante tenía mucho valor porque venía de la Universidad de Oxford y, por último, me pagó formación en informática que en aquel entonces pues era privada, toda privada. Y con esas tres cuestiones pues yo arranqué mi carrera profesional y, efectivamente, como bien dices, David, empecé en una multinacional norteamericana que buscaba personas que hablasen muy buen inglés que en ese momento no encontraban en España más que un 6% de la población. Hablo de 1993-94 y con esa actitud de aprender, ganas de hacer y desarrollarme fuera de mi provincia que era muy limitada, inicié una carrera profesional en el mundo corporativo, en el mundo multinacional. Y llega un momento que decides también irte a Inglaterra, ¿verdad? Te vas, dices, oye, España se me queda pequeño, me voy fuera. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Claro, ya habías vivido en Inglaterra, pero bueno, no es lo mismo estudiar que trabajar. Claro, claro. Yo fui un poco como la señorita Escarlata de lo que el viento se llevó. Dije, yo mi primera estancia en Londres fue mala, porque yo era un poquito arrogante, un poco orgulloso y no quería que mis padres me subsidiasen y sabía además que en ese momento ellos estaban pasando por una mala época y todo, que mi padre era un hombre que no quería transmitir la situación de necesidad porque siempre habíamos vivido en periodos de bonanza mayoritariamente, pero yo era muy consciente ya con esa edad, primeros 20s, de que mi familia no estaba pasando por un buen momento, entonces quería trabajar. Mi primera estadía en Inglaterra fue dolorosa porque tuve que trabajar duro limpiando cacerolas, trabajando en cosas que nadie quería hacer por cuatro pounds la hora y aguantando a jefes que eran muy tiranos y que me trataban por el hecho de ser extranjero, ya no digo español, pero por el hecho de ser extranjero y hacer esos trabajos, pues asumían y presumían que mi situación era la de alguien que no tenía la formación que yo tenía, etcétera. Pero bueno, había que lidiar con eso, había que sacar el lado estoico y aprender también a gestionar, a liderar en situaciones de dificultad. Me juré a mí mismo que volvería a Londres con una posición de manager, director, llámalo Pepe, y con responsabilidad importante y a disfrutar de Londres y de UK como se puede disfrutar también, que no solo es un país para inmigrantes que lo pasan mal trabajando en aquello que nadie quiere hacer, sino que cuando uno se lo plantea y se lo propone, pues puede también trabajar en una posición bien remunerada, reputada y en zonas de Inglaterra donde se vive de maravilla y se disfruta de un mundo que nada tiene que ver con el que yo conocía hasta entonces. Qué bueno. Oye, entonces cuéntanos un poquito cuándo decides volver a España, cómo es ese proceso, estás cinco o seis años en Londres y luego decides volver a qué te dedicas, cómo te imaginas hasta que finalmente acabas emprendiendo, cuéntanos un poco esa evolución y los aprendizajes que has tenido por ahí. Bueno, ahí en medio, David, un periodo largo de 12, de 14 años, mi segunda estaría en Londres, mi segunda aventura allí inicia en 2005, concluye en 2010, en 2010 regreso a España, a Madrid a liderar un proyecto pero con base en Londres, o sea, me hago cargo de un proyecto para desarrollar un negocio para una multinacional cotizada, propiedad de un fondo suizo cotizado en Zurich y en la bolsa de Nueva York y a mí me hacen responsable del sur de Europa a nivel de desarrollo de negocio, vengo, armo una oficina en Madrid, desarrollo negocio en Portugal, en Italia, etcétera, y a partir de ahí me voy a sudeste asiático, de ahí me voy a Medio Oriente, de ahí me voy a Santiago de Chile, de ahí me voy a Washington DC y ahí todo ese periplo son 14 años. Con la misma empresa, digamos, ¿no? Con dos empresas, sí. Hago una transición intermedia en medio de esas cuatro estadías, estaciones, hago un cambio de corporación y porque me hacen una oferta irrechazable en ese momento, irrechazable desde el punto de vista de lo material, de lo que tú apuntabas antes, de esa ignorancia emocional que nos hace priorizar lo económico y lo material sobre lo emocional y lo saludable, ¿no? Y hago esa elección y cambio de multinacional para adquirir un estatus mayor, una responsabilidad mayor y ahí hago Sudamérica, sudeste asiático y Norteamérica, finalmente, con una posición en Consejo de Administración como responsable de todas las Américas desde Canadá hasta Tierra del Juego y unos 1.200 empleados a mi cargo y unos aproximadamente 1.700 millones de dólares de facturación. ¿Y qué ocurre para regresar a España en abril 2015, el 23 de abril 2015, día de San Jordi? Pues ocurre que el 2014 mis padres vienen a visitarme a Estados Unidos. Una de mis satisfacciones en ese momento era poder traer a mis padres por tercera vez a verme fuera, y sobre todo al continente americano, mostrarles mi nueva casa, que nos había costado una fortuna, mostrarles lo bien que estábamos en lo económico y hacer un alarde de esos logros que sabía que a mi padre le gustaban tanto, a mi madre le importaban poco, pero de alguna manera también le hacían saber que yo estaba, que no iba a pasar hambre como ella había tenido que pasar y ahí enfermaba a mi padre gravemente estando en Estados Unidos 21 días de hospital, me hacen firmar documentos para repatriar el cadáver porque iba a fallecer con carácter inminente y mi cabeza hace un giro y de repente me empiezo a hacer preguntas que no me había formulado hasta entonces y cometo el acierto ya a pesar de que seguramente por la estructura gramatical muchos estaban esperando a que dijera el error de abrir la caja de Pandora con mi esposa y preguntarle ¿tú eres feliz? esa pregunta tan nimia tan simple pues desencadena toda una serie de reacciones que me hacen darme cuenta que durante 20 años he sido un ser egoísta un ser que le ha importado poco como estaba mi entorno y me ha importado mucho como estaba yo cuanto crecía en el organigrama cuanto dinero ingresaba el tamaño de mi coche el tamaño de mi casa el tamaño de mi ego y ahí decido en abril 2015 que bueno que esa experiencia está muy bien pero que por ahí de nuevo no es oye que te responde tu mujer que es lo que te dice que no era feliz que si me había dado un golpe en la cabeza y que si yo realmente era consciente de lo que le estaba preguntando porque hasta ese momento jamás había mostrado el más mínimo interés durante 16 años con ella por por si ella era feliz o no yo simplemente me limitaba a decirle me acaban de dar un nuevo ascenso implica un 100% más de salario no te preocupes vas a tener dos nanas en lugar de una vas a tener un X3 en lugar de un X1 y vas a tener una casa de 500 metros en lugar de 300 o sea era mi ¿teníais hijos? no no porque no tuve tiempo para hacerlos y para cuando quise hacerlos mi madre perdón mi mujer biológicamente ya no podía le encontraron en ese año justo al año siguiente regreso a España después de 6 años sin ir al hospital le encontraron 6 miomas por suerte ninguno de ellos era cáncer no eran carciomas eran miomas eran tumores benignos pero uno de ellos tenía un tamaño de 4 kilos y medio del cual yo me reía y le decía te estás poniendo gorda como una vaca aquí en Estados Unidos y era un tumor y esas cosas son las que en un momento de tu vida cuando si eres mínimamente sensible pues te das cuenta de que hay otros planos vitales que no merece la pena abandonar pero era un tipo triste infeliz un tipo gris siempre tenso que se levantaba a las 4 de la mañana para mirar el móvil que lo primero que revisaba era el correo corporativo que empezaba a despotricar a los 5 minutos de haber revisado los primeros 3 correos porque las cosas se habían torcido porque mi equipo no había hecho lo que yo esperaba porque mi jefe era el CEO de una corporación cotizada le importaba tres carajos si había habido un terremoto en Chile a las 3 y media de la mañana del 27 de febrero del 2010 y se nos había caído la nave de Chile todas esas cosas que son casos que he vivido importaban muy poco a una multinacional que depende del capital líquido que aportan sus accionistas y la cual los headings que proclamas cada 3 meses es lo único que manda pero sí lo pasaba mal pero tenía una máscara con varios centímetros de grosor que impedían que nadie viese eso porque desde mi corto entendimiento del liderazgo pues yo creía que había que mostrar la fortaleza y que alguien no podía mostrarse vulnerable delante de su gente y eso me llevaba también a flagelar e incluso a veces pues a castigar a personas por no seguir ese patrón y ese ritmo era una pista americana infinita donde yo vivía pero Jordi pero del 2015 a 2023 tampoco han pasado tantos años son 8 años que es mucho tiempo pero tampoco es tanto claro ese cambio tan profundo que has hecho tenías que haberlo empezado a trabajar antes es decir tú no puedes hacer un cambio de un día para otro entiendo que ahí había un trabajo previo tuyo probablemente esa labor de querer aprender de ser un explorador te iba llenando de información que en un momento dado eso culmina en oye pues yo no puedo seguir viviendo así no sé si nos puedes explicar el proceso si lo tienes presente a ver yo realmente esto como bien apuntas David esto no es de la noche a la mañana 8 años da para mucho también sobre todo cuando cuando armas una rutina radicalmente opuesta la que venías siguiendo hasta ese momento y cuando realmente te deslastras y sueltas un montón de cargas pero efectivamente yo ya mi primera promoción importante yo la recibo en 2005 y una responsabilidad que me obliga a viajar a tomar para entendernos en magnitudes macro 100 vuelos al año 100 vuelos de larga distancia al año hablo de vuelos de mínimo 4 horas y media a 12 horas entonces ahí ya me empiezo a dar cuenta de que soy un poco un hámster o sea de que un día mantengo una conversación con 2 o 3 amigos míos que ellos siempre han estado en un modo muy zen que digo yo antes me reía de ellos ahora les tengo bastante admiración y de hecho aprendo mucho de ellos unas personas muy calmadas que para mí eran gente sin alma en ese momento y ellos al revés yo era un un working dead para ellos yo era un zombie que iba continuamente angustiado y sin oxígeno y bueno pues ahí me empiezo a dar cuenta recibo señales de que algo no va bien yo un día subiendo las escaleras de un edificio corporativo yendo de la tercera a la quinta planta para correr de un meeting con clientes a hablar con el CEO y a comunicarle algo grave que acaba de ocurrir me da un primer yuyu me da un fallo cardíaco y me llevan al hospital me ingresan y yo me escapo del hospital sin pedir ni el alta a las dos horas me quito goteros me quito vías me quito todo me voy andando y me vuelvo a la oficina a seguir trabajando y claro mi mujer y amigos y familia y me dicen esto no es normal pero esas señales el dinero es verdad que todo lo puede y es una triste realidad yo estaba abducido yo cobraba un salario que es indecente incluso mencionar entonces eso lo cubría todo o sea yo estaba casado con la empresa mi familia era en la empresa mis amigos eran la empresa de hecho tengo varios sobrinos pero tengo dos que tienen ahora 24 años que yo la única foto que tengo de ellos con ellos es una foto donde son bebés son mellizos tengo a cada uno en brazos y tenían 11 meses y nunca más volví a saber de ellos hasta ahora que acaban de terminar la universidad están haciendo el máster y como su tío pues ha adquirido cierta notoriedad en el mundo de los negocios me preguntan cosas pero no saben ni quién soy yo tampoco sé quién son ellos entonces sí hay señales David pero tratamos de obviarlas porque no nos interesa en nuestro cerebro en modo supervivencia que es la prioridad absoluta del cerebro humano nos auto engaña y nos hace ver que eso es el éxito y que eso es lo correcto y nos rodeamos de personas que validan y que contrastan ese sesgo esa opinión entonces generamos un sesgo de rebaño que hace que todas esas mentiras para mí hoy mentiras para otras realidades muy válidas y muy respetables pues de repente dejen de tener sentido pero aquí lo importante es que lo vivas con conciencia y a lo mejor hay una persona que con ese tipo de vida será muy feliz y el problema es que estés viviendo una vida que no es la que tú quieras tener tú vuelves a España y emprendes durante 4 o 5 años y luego llega marzo del 20 donde te encuentras en una situación compleja llévanos un poquito por esta historia la de emprender y luego la de encontrarte y decir oye pues mi empresa no va a avanzar y además mi mujer está ahora mismo sin trabajo claro mira yo regreso a España y mi plan original era tomarme un año sabático y continuar con ese proceso de desconexión pero todavía no estaba curado entonces era todavía era un yonki un workaholic absoluto aunque yo ya creía que como había dejado de currar como un hámster durante unos meses ya estaba bien entonces regreso a España en abril 2015 después de un proceso traumático y un CEO de un grupo tamaño medio en Valencia que llevaba siguiendo mi trayectoria durante 12 años aproximadamente al que yo había ayudado a título altruista a montar parte de su holding en Latinoamérica con contactos con apoyo en el plan estratégico etcétera me dice joder si vienes a España yo quiero que seas mi director general o sea yo me elevo me convierto en CEO del holding facturo 100 millones mi idea es doblar facturación en 3 años pero te necesito a ti para lograr eso y yo tonto de mí voy y firmo y acepto el proyecto y entro director general de managing director de un grupo pues importante del sector fotovoltaico renovables etcétera y me vuelvo a meter en toda esa vorágine mi mujer flipaba de verdad mi mujer decía pero tú tú eres consciente de lo que estás haciendo total que al año y medio me vuelvo a dar otro golpe fuerte y digo o sea no voy bien de verdad no tengo solución y hablo con él le digo mira voy a dejar esto voy a emprender para mí emprender para mí para dejar para no apretar tanto realmente he vuelto a Valencia quiero estar con mi padre mi padre va a fallecer ya en ese momento pues faltaba poco para que mi padre pues se fuese y demás y de repente aparece otra persona que me conoce 21 años catalán con empresa también y demás Jordi mira yo te dejo que montes la empresa en Valencia yo quiero que seas mi socio bueno long story cut short que dicen los americanos o los ingleses yo me vuelvo a perdona el lenguaje vulgar pero me vuelvo a merdar o sea me vuelvo a meter ahí y vuelvo a hacerme socio en esta ocasión además cometiendo mil errores o sea en esta ocasión ya socio al 50% impacto de socios todo basado en la confianza o sea yo estaba en modo zen para lo importante y en modo adicto al trabajo para lo no importante o sea seguía en los dos escenarios erróneos y cometo muchos errores y bueno finalmente ese proyecto yo lo quiero llevar a quiero construir un imperio abro en 11 países nos participa Juan Roch entramos en lanzadera aquí en Valencia en fin etcétera etcétera y mi socio que cuando él se plantea incorporarme a mí venderme su 50% él tiene una empresa que factura 500.000 euros y su plan era el viernes a las 2 de la tarde irse a Palamos a comer pescadito ahí al lado de una barca pues de repente se ve inmerso en un proyecto que empieza a salir en prensa que empieza a cobrar notoriedad porque eso es lo que yo he sabido hacer toda la vida o sea no sabía hacer otra cosa que tomar proyectos que eran buenos pero no tenían el alcance y darles ese alcance a nivel internacional y vuelvo a llorar mucho me vuelvo a frustrar y en esta ocasión mi socio dice yo por aquí no quiero ir finalmente se produce un bloqueo societario y al no tener unos mecanismos de desbloqueo pues nos vemos obligados a liquidar una sociedad que facturaba después de 20 meses 2.800.000 euros que tenía pues 28 empleados que estaba operando en 11 países que era una startup con mucho recorrido y la cierro y la cierro coincidiendo con pandemia o sea fíjate liquido el 13 de marzo del 2014 del 2020 y Pedro Sánchez declara estado de alerta el 14 de marzo del día siguiente sábado a la una y media del mediodía yo había hecho la junta general de liquidación con mi socio el viernes 13 a las 10 y media en el notario en un notario sin valencia y ahí se plantea todo un escenario en fin no quiero aburrir a las personas que nos escuchen pero se plantea un escenario de transformación ya brutal obligado en el que ahí sí que es o sea aquí ya no puedo volver a a cometer todos estos errores y tengo que encontrar otras vías y hablo con mi círculo más cercano mi mujer que es un ángel y que lleva conmigo pues 20 años aguantando todo esto con mi hermano mediano con dos amigos básicamente yo tengo dos amigos que desde los 6 años y 7 años respectivamente siguen siendo mis amigos a pesar de y me dicen todos al unísono que yo soy un comunicador soy un narrador de historias y que yo creen que me puedo ganar la vida compartiendo estas cosas escribiendo divulgando y haciéndole haciendo un wake up call a la gente que está en esa situación pero todavía no ha recibido el golpe en la puerta y ahí es donde aparece en estos últimos 3 años claro que no has parado que lo que decías es una top voice de LinkedIn reconocido por Forbes liderazgo imperfecto y esto sigue esto no para aquí pero yo te quería preguntar por esto porque es que este o sea Jordi Alemán de hace 10 años hay muchos todavía hay muchos la mayoría la mayoría por desgracia yo tengo la gran fortuna de que me compran el discurso porque hay un efecto maravilloso que David Coyle le llama el efecto resonancia que es el que hace que cuando escuchamos el mensaje de Jordi de David de Edward que ha tenido estas experiencias y lo comparten y decimos joder si es que estoy y eso es mi espejo o sea yo me veo ahí reflejado yo estoy ahí y no sé cómo salir porque tengo he adquirido responsabilidades tengo deudas tengo hijos tengo tal y todos hemos comprado el patrón lineal del modelo de vida en el que a los 20 tienes que acabar la carrera a los 30 tienes que haberte casado a los 40 tienes que haber tenido la casa y los hijos a los 50 tienes que parar la hipoteca y haber logrado el título profesional con el que te vayas a quedar a los 60 te tienes que prejubilar o jubilar y estar planeado ya en ese sentido y a partir de ahí puedes comenzar a vivir y la vida no es así realmente la vida es exploro tropiezo aprendo es un ciclo es una rueda que se va alimentando a base de tropiezos y de ahí nace todas estas experiencias pero efectivamente David el mundo está lleno de esos hámsters que le dan cada día más duro la rueda en la creencia de que darle a la rueda es lo que han venido a hacer este mundo y ese es su propósito y eso es lo que saben hacer y ahí y es lo triste de esto que eso todos lo hacemos o todos los que lo hacemos lo hacemos porque tenemos unas carencias emocionales brutales en otros planos en los que mi padre y mi madre hicieron lo mejor que supieron pero a mí no me dieron amor mi padre me dijo que me quería tres minutos antes de expirar y de marcharse de este mundo y me lo dijo porque yo le pedí que me lo dijera porque necesitaba que me dijera esas palabras porque jamás me las había dicho y yo puedo hablar de esto con entereza hoy pero hasta hace unos años no podía abordar este tema y dónde escondía toda esa porquería la escondía bajo la carpet del trabajo porque era lo que me daba los éxitos porque mi cerebro se alimentaba de la dopamina que te proporciona el cerrar un proyecto en Latinoamérica ser el primer tío que llega a España y monta una oficina de gay group en España cuando todo el mundo apuesta en contra y dice que jamás en siete años han logrado cerrar un negocio con Iberia tú cierras un primer contrato de 130 millones de euros con Iberia y dices yo soy un megacrack pero ese afecto que es tan efímero que ese efecto champín que son cuatro burbujas de la botella de champán del día de la celebración tiene un peaje muy alto que estamos dispuestos a pagar porque es el único afecto que encontramos en nuestra vida y porque venimos de familias en las que sobre todo la gente de mi edad de la tuya etcétera que venimos de familias en las que eso de decir que te quiero era cursi en la que los hombres no podían llorar y en las que hemos vivido es cierto que las mujeres han vivido castigadas por el patriarcado pero ese patriarcado también ha castigado al hombre y no nos ha permitido expresarnos a nivel emocional y muchas de esas carencias se cubren con el entorno profesional al menos así lo interpreto yo sin duda no no claro y además tiene que ponerlo en contexto que ellos pues tuvieron otra educación otro tipo de vida y al final pues hicieron lo mejor que sabían con los recursos que tenían evidentemente oye no sé si le has preguntado a tu mujer si es feliz últimamente sí últimamente está bastante feliz se encarga de decírmelo además yo creo que me manda señales para que no me vuelva a equivocar y me dice ahora estoy de maravilla ahora estamos muy bien la verdad que tenemos una vida muy cómoda bueno hicimos los deberes a nivel ahorro no deuda la inteligencia financiera la supimos explotar que creo y siempre recomiendo a mis clientes a mis amigos a mis conocidos que la libertad pasa no solo por la inteligencia emocional sino por la combinación de inteligencia emocional e inteligencia financiera porque una sin la otra en este modelo socioeconómico en el que vivimos no son viables tú puedes ser emocionalmente inteligente y saber que el trabajo te duele pero si no tienes la posibilidad de abandonar el trabajo y de mantener otro modelo de vida que requiera de menos ingresos porque puedas vivir gracias a un colchón económico basado en el ahorro pues lo vas a tener difícil y esa es una realidad inevitable ineludible para muchos ella ahora está feliz está trabajando está feliz ha pasado por muchas montañas rusas y muchos momentos de alto y bajo pero ahora mismo yo creo que estamos bien estamos en un momento en el que no sabría decir que si es definitivo creo que no porque nuestra naturaleza es evolutiva entonces esto va a seguir cambiando seguro pero estamos en un momento satisfactorio en el que hay muchos elementos que aportan que suman más que restan pues eso hay que disfrutarlo porque es el momento que tenéis ahora como dices no sabemos más adelante qué pasará nos vamos ya quedando nos vamos quedando sin tiempo pero no hemos podido hablar del libro dame un par de titulares de liderazgo imperfecto que vamos a encontrar bueno mira primero el liderazgo es humano y como tal imperfecto y yo que soy como ves una amalgama de emociones de experiencias y de aprendizajes he sido capaz de liderar equipos con personas que me adoran habiendo sido un tipo bastante tirano en ocasiones pero siempre si he sido malo con alguien creo que ha sido desde la más absoluta inconsciencia siempre por ese hecho y esos paradigmas rancios que me hacían creer que el número estaba por delante de la persona y en el libro hablo justo de lo contrario pero no abandono el ámbito resultado yo no soy de demonizar al jefe de demonizar la mentalidad corporativa porque la he vivido y la entiendo y sé que hay mucha gente la mayoría que todavía el discurso humanista no lo compran especialmente cuando no hay empírica que avala que el humanismo soporte el resultado las organizaciones viven de sus resultados nos guste o no y ahí hay mucho de esas dos realidades desde un punto de vista muy objetivo muy neutral muy de sin rencor yo no soy humanista a costa de sacrificar y de etiquetar negativamente al mundo corporativo sino gracias a definir realidades que el que las quiera ver pues seguramente le van a ayudar sería un primer titular un segundo titular que el liderazgo tiene mucho que ver con esto que yo os he narrado a lo largo de estos minutos con conocerte con saber quién eres con empezar a entender que que no hay una única realidad que en cada momento de la vida pues hace falta tomar unas decisiones en definitiva que el liderazgo es situacional el liderazgo no es o es liderazgo autocrático o es liderazgo liderazgo participativo no señor hay situaciones en las que con un equipo poco maduro de becarios de juniors de gente sin recorrido que no ha tomado decisiones difíciles en la vida y que vienen de una época de bonanza en la que no saben lo que es padecer tú no puedes delegar la toma de decisiones porque estarías cometiendo suicidio estarías haciéndote un harakiri y como líder tienes que velar por los resultados sobre todo no solo de las personas sino también de la organización de la que forman parte entonces hay momentos en los que el liderazgo autocrático es muy válido hay momentos en los que el liderazgo participativo es necesario hay momentos en los que el liderazgo las EFE dejar hacer es imprescindible y cuando tienes un equipo maduro cuando has escalado en esa escalera del liderazgo a posiciones donde ya tienes el botón del ascensor que puedes jugar y mandarlo hacia abajo y subir a gente a la última planta para que te acompañe pues tienes que tener esa capacidad de dar un paso atrás y decir aquí ya contáis con autonomía conocimiento experiencia y sabiduría para tomar vuestras propias decisiones y eso también es liderar en definitiva el libro habla de eso habla de un tránsito desde alguien que no sabe lo que es liderar a alguien que considera que liderar es hacer crecer a otros y es compartir estas experiencias para que otros puedan sacar el máximo partido de ellas desde eso va el libro y bueno pues lo recomendamos oye para todos los que queráis mejorar como líderes que al final nos guste siempre tenemos que liderar como mínimo nuestra vida y luego si puede ser ayudar a otros a que también aprendan a liderarse que mejoren pues ya nos viene la última pregunta Jordi que es ¿a ti quién o qué te inspira? Uy mucha gente mira a mí me inspira mi madre mucho mi padre que ya no está mi madre está en una clínica con demencia aguda y ya no sabe ni quién soy y no me reconoce el otro día me dijo que era paz padilla por decir algo la mujer no sabe dónde está me inspira mis perros que uno lo perdí con la pandemia y otra está muy malita pero sigue me inspira mi mujer me inspira sobre todo bebo de muchas fuentes de gente que ha tenido experiencias similares a la mía me inspiran grandes amigos que han tenido momentos muy difíciles sobre todo me inspira la gente que cumple con tres criterios una que es genuina que es como es dos que en esa genuidad o autenticidad asume que ser vulnerable no es una debilidad sino que realmente nos acerca al resto de personas y tres que tiene la generosidad de compartir esas experiencias a través de esa autenticidad de esa generosidad y vulnerabilidad para que otros si pueden no tropezar en las mismas piedras sortear los obstáculos que todos sabemos que vamos a encontrar en el camino pues que aprovechen ese aprendizaje me inspira a ese tipo de personas y en ese sentido los animales me inspiran mucho porque son muy genuinos son muy auténticos no tienen un animal no verás que un perro se ría de otro perro cuando está herido no verás que tienen mucho respeto a determinados momentos que los humanos a veces respetamos muy poco y en ese sentido pues me inspira mucho la naturaleza los animales no soy un abraza árboles no soy un una persona muy zen la verdad es que no soy básicamente no soy nada zen me cuesta mucho hago meditación pero me cuesta mucho pero me inspira la gente que es auténtica que es generosa y que sabe quién es y dónde está oye pues aquí en el lunes inspiradores estás en casa porque creo que toda nuestra audiencia sigue esos tres principios como mínimo estamos en camino de cumplirlos y sobre todo Edu ¿verdad que tú Edu también estás ahí con esos principios? yo sí absolutamente y también estoy de acuerdo con nuestro invitado de hoy que estaremos también todos de acuerdo a la redundancia que ha hecho un ejercicio de sinceridad alucinante por no ser más expresivo y quizá un poquito hasta incluso más contundente pero ha hecho un ejercicio para contarnos su historia que realmente nos hace reflexionar y deber hacernos reflexionar a todos sobre todos a los que pues que de alguna manera y como bien apuntaba él llevan un estilo de vida pues parecido al que él tuvo él tuvo la suerte de poderse dar cuenta y de que sus seres queridos lo acompañaran pero oye esto es algo que nos puede impactar absolutamente a todos así que oye importante reflexionar con la historia de nuestro invitado de hoy y sí y también estoy de acuerdo que a mí lo de eso de ponernos unos momentos o unos minutos a reflexionar a meditar a mí no me sale tampoco no sé soy un poco inquieto y mi cabeza siempre está tan imaginativa que se va a lados donde no toca así que meditar meditar poquito pero bueno me iría bien me iría bien bueno oye Jordi ha sido un auténtico qué pasada ha sido una auténtica maravilla escucharte recomendar de nuevo tu libro y evidentemente pues que compartan todos los oyentes esta entrevista porque de verdad que es necesario que todo el mundo la escuche gracias suerte y cuídate mucho igualmente Edu gracias antes de irnos solo una cosa muy breve 23 de abril día de San Jordi una fecha muy significativa para mí por muchas razones obviamente es mi santo es el día que regresé a España hace ocho años pero estaré en Barcelona firmando en la caseta de plataforma editorial ejemplares a todo aquel que se quiera acercar y saludarme y darme un abrazo así que si alguien de los que nos escucha tiene a bien pasarse yo estaré encantado de recibirlo desde luego desde luego pues aprovechamos también para mandarle un fuerte abrazo Jordi Nadal que también nos acompañó en este podcast el capitán de plataforma editorial que nos vino también a presentar uno de sus libros David pues llegados a este momento oye por favor que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues como siempre gracias por estar aquí acordaros del reto líder y es preguntarnos a qué le damos más valor si a las cosas que podemos reemplazar o a las que son irreemplazables y a partir de aquí cambiar nuestras prioridades y como siempre pues desearos una muy feliz semana y nos escuchamos la próxima en Lunes Inspiradores suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete a las notificaciones! CC por Antarctica Films Argentina